No sé decir que quiero, pero no tengo miedo No sé decir que quiero, pero no tengo miedo No estás con la voz de la paz, pero no sé que se veró No sé, no tengo miedo, eso no siento Quizás fue el indicador, pero no me arrastró No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé De pronto un poco tosco, pero agradecido Y quererme a Dios, sí, eso es difícil Mucho fuerte, no Me pongo el fuego a todos, me quiero ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!